Hola a todas y bienvenidas un día más a mi canal Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy os traigo otra edición de productos terminados Mirad, traigo la bolsita, pues nada, llena de productos que he ido terminando Tengo un montón de cositas para enseñaros Así que si os interesa, pues ya sabéis, quedaros que comenzamos Bueno, empiezo por un producto que en realidad no se ha terminado O sea, no lo he terminado, pero es que no voy a terminarlo tampoco Y es este producto de la marca Colistar, que es un antifelulítico Todas las que me conocéis ya desde hace algún tiempo sabéis que a mí la marca Colistar me encanta Y sobre todo en el tema de los corporales Y este no es que sea un mal producto, ni muchísimo menos Lo que pasa es que es un antifelulítico con efecto frío Y yo no aguanto ese efecto O sea, es que lo paso fatal He intentado terminarlo a toda costa Pero nada, me queda una cosita así No sé si se podrá apreciar en cámara Que está más o menos por aquí Y ya soy incapaz de terminarlo Porque cada vez que me lo ponía Es que me ponía mal cuerpo Así que nada, tengo otro También de la misma marca, de la marca Colistar Que os lo enseñé hace poquito en un haul de belleza Y ese me encanta Y os lo recomiendo muchísimo Y este, bueno, pues Si a vosotras lo del efecto frío no os importa O de hecho os gusta Que haya gente que le gusta Pues os lo recomiendo Pero si sois como yo Nada, ni se os ocurra Porque ya os digo Yo me pongo fatal Bueno, os voy a enseñar ahora Otra cosita que he terminado En realidad son dos Y son dos protectores solares Uno es de la marca Masada Y el otro es de la marca Heliocare Son dos protecciones solares Que la verdad es que a mí me han gustado mucho Las tengo desde el año pasado Esto tendrá alrededor de un año cada una Pero bueno, la he ido alternando Porque las que me conocéis Ya también sabéis que a mí La protección solar favorita Es la fotoutracción de YSIN La que es la Active Unit Color Que es especial para las personas Que han sufrido de melasma O que tienen melasma Esta protección solar Lo que hace es Prevenir las manchitas Y va corrigiendo aquellas manchitas De sol que tenemos Y la verdad es que os la recomiendo muchísimo Porque me encanta Y bueno, como estas dos Ya las tenía antes Pues sigo alternándola con esta Para terminar de acabarlas Y bueno, os cuento Primero esta de Masada Es una protección solar Que aparte tiene tratamiento antiedad Deja como la piel súper iluminada Es una protección solar Que a mí me ha gustado muchísimo Pero es verdad que es bastante carita Así que bueno Como os digo No la reemplazaría por la de YSIN Porque a mí esta me va genial Por el tema de las manchas Pero si vosotras no tenéis manchas Es una protección solar maravillosa Así que como os digo Es un súper buen producto Lo que pasa es eso Que sí que es un poquito cara Yo ya no me acuerdo Porque como os digo La tengo ahora un año o así No sé cuánto me costó en su día Pero creo recordar Unos 40 o 45 euros Que para una protección solar Pues hombre Sí que es dinerito Os enseño otra Que es Heliocare Y esta también Os la recomiendo mucho Es Heliocare Ultra Cream Con Spiex del 90 Es una protección solar Que tiene un poquito de color Mirad Es que queda un poquito Por eso os la voy a enseñar Tiene un poquito de color Y es muy 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 ligera Se absorbe súper bien en la piel Y la verdad es que me gusta un montón Os digo lo mismo Que con la de Masada Esta la verdad es que es un capricho Por el precio Es un producto buenísimo Pero como os digo El precio quizás es un poquito elevado Pero esta deja un aspecto en la piel Muy parecido a esta En cuanto a que deja la piel Como iluminadita Da un tono muy bonito Y es muchísimo muchísimo más barata O sea yo no me acuerdo Cuánto cuesta Heliocare Pero vaya en farmacia Pues un precio de protección solar Normal y corriente Y si que os la recomiendo Si estáis buscando una protección solar Que omifique un poquito el tono Os de un pelín de color Sin ser demasiado Os la recomiendo muchísimo Bueno vamos ahora Con algo que yo utilizo muchísimo Sobre todo en verano Porque en invierno La verdad es que soy un poquito Más perezosa Para gastar estos productos Y esto es un esfoliante corporal Este es de la marca Ritual Y es de la gama Good Look Scrub Que huele como a cítrico Como tiene como eso Como un olorcito a naranja O algo así Como veis está totalmente gastadito Lo he terminado de gastar Durante las vacaciones Y bueno en verano Es un producto que yo utilizo muchísimo Porque me esfolio la piel Pues no a diario Pero cada dos días más o menos Y porque bueno Como no me pongo al sol Pues uso autobronzadores Aunque sean ligeritos Y para eso tienes que tener la piel Pues muy limpita Muy esfoliada Para que el autobronzador Quede bonito en la piel Así que ahora los utilizo un montón ¿Lo volvería a comprar? Pues sí Sin ninguna duda A mí me encantan Todos los esfoliantes Y las mantecas corporales De Ritual Me gustan mucho Tienen un olor súper rico Y la verdad es que van súper bien Ahora mismo tengo otro Que también es de Ritual Y este lo compré en vacaciones Que venía en No sé si era en el Vogue O en alguna revista de estas de moda Y no es de esta gama Es de la otra gama Que es verde Y por supuesto que sí Que os lo recomiendo Además os recomiendo Que os esfoliéis la piel Para que se vea bonita Para que todos los productos Que utilicemos luego hidratantes Penetren mucho mejor en el cuerpo Y estos de Ritual Son vamos Ideales Os voy a enseñar ahora Otra cremita que gaste Que también es de la marca Colistar Y es una cremita Reafirmante Para el cuerpo Es una Travel side Y la verdad es que Me gusta muchísimo Yo os enseñé también Bueno os enseñé En el vídeo de favoritos Que tenía esta cremita De Colistar Que era mi favorita del mes Que en realidad Es esta misma crema Lo que pasa es que Esta es la versión de verano Que sacan con Glow Lo que hace es dejar Pues eso Como un brillito En la piel Súper bonito Y nada Es una cremita Reafirmante Me gustó tantísimo Ya veis que Me compré el tamaño Normal Así que si Os la recomiendo Muchísimo Ya os he hablado De ella Como os digo Es una crema Pues eso Reafirmante Para el cuerpo Que yo utilizo siempre Que es algo de la ducha Y bueno pues Aparte de que huele Súper bien Y promete Reafirmar El cuerpo Que bueno Lo de reafirmar Ya sabéis Que hay que hacer También un poquito De ejercicio Si no Las cremitas Solamente no nos ayudan Pero bueno Que la verdad Es que me encanta Y que si Os la recomiendo Mucho Ya no solamente Que reafirme la piel Sino que también La hidrata Después de la ducha Así que bueno Una cremita maravillosa La recomiendo Muchísimo Bueno he terminado También el contorno De ojos De Elizabeth Arden Que lo tengo En la cajita Os lo saco Así es el contorno De la gama De ceramides Y bueno pues Que os digo Si me ha encantado Porque Veis Está ahí Ya completamente vacío Porque a mi La gama de ceramides De Elizabeth Arden Me va muy bien Porque nutre muchísimo La piel Y la verdad Es que me ha encantado Estoy ahora mismo Porque tengo Otro contorno Tengo un contorno De Sesterma Que tenía Un poquito apartado Porque me lo ponía Y me parecía Que como que Me irritaba la zona Y bueno pues He querido darle Una oportunidad Después de terminar Este Y la verdad Es que ahora mismo Me está yendo Bastante bien Así que bueno Voy a seguir De momento Con ese Y cuando lo termine Pues probablemente Vuelva a coger O este de Elizabeth Arden O bueno O cualquier otro Porque ya sabéis Que a mi también Me gusta cambiar Para ir probando Cositas nuevas Pero desde luego Es un contorno De ojos Que recomiendo Muchísimo Como os digo Es de la gama Ceramides De Elizabeth Arden Y bueno pues Si Muy recomendable Y voy ahora Con una cremita Del rostro Que es una cremita De Sesterma Sesterma Sabéis que es otra De las marcas Que bueno Son de mi marca De cabecera Que también me gustan Muchísimo Porque todo lo que He probado también De esta marca Me ha funcionado Esta cremita Es de la gama Reti Age Que es una gama Que ya está indicada Para pieles más maduras Como veis Está Eso Totalmente Terminadita Y esta en concreto La verdad es que Me ha encantado Yo la he estado Utilizando Durante la noche Y es una crema Que tiene Tres tipos De retinol El retinol Va encapsulado Así que se puede utilizar Ahora No hay ningún problema Y tampoco Irrita la piel Por eso Porque es un retinol Que va encapsulado Como os digo Lleva tres tipos De retinol Diferentes Para diferentes Necesidades De nuestra piel Así que si Os la recomiendo Un montón Es una crema Antiedad Estupenda Tiene un precio También muy bueno Y ya sabéis Que es el derma Se puede comprar En farmacias O para farmacias Yo ahora mismo Estoy utilizando Otra Cuando se me terminó Esta Quise probar Una de Colistar Que es la Magnífica Plus Que también Me está gustando Muchísimo Pero Pero ya os digo Os la recomiendo Muchísimo Una crema Buenísima Voy ahora Con otra Cremita Y esta en realidad No es una crema De tratamiento Sino que es la Cremita Estro De MAC Yo sabéis Que esta cremita La utilizo Mucho Antes de Maquillarme Es una crema Hidratante Pero solamente Como hidratación No os la recomiendo Porque es un poquito Flojita Si que os la recomiendo Para eso Después de que ya Os habéis puesto Todos vuestros Productos de belleza Pues si Luego os vais A maquillar Para antes del maquillaje Si que os la recomiendo Porque deja Un halo Como doradito Bueno Esta en realidad Deja un halo Enacarado Porque es la Stroke Original La primera De todas De esta cremita Tiene MAC Cuatro acabados Uno en color Rosita Otro en color Melocotón Otro en color Doradito Que es el que yo Tengo ahora en verano Y esta Que es la original Que deja eso Como un aspecto Enacarado Lo que da Es mucha luz A la piel Por eso me gusta Ponerla antes Del maquillaje Y yo la utilizo Para eso Como una especie De prebase Una especie O sea Para preparar la piel Antes de empezar A maquillar Y para eso Os la recomiendo Muchísimo Está genial Si os gusta Ese acabado De la marca Filorba Si no habéis probado Esto chicas De verdad O sea Tenéis que probarlo Porque esto Para mi Ha sido un descubrimiento Bueno Esta ya Está totalmente Gastada Uy Mira Ya ha salido Un poquito Pero bueno Está totalmente Gastadita Las esencias Para todas aquellas Que no sepáis Es un paso Que tienen En belleza Coreana Que va Después Del tónico Y previo Al serum Creo que De este producto Se ha hablado Un montón A mi No me falta Desde que la descubrí Ahora más o menos Eso Un año Se me Gasta este bote Y voy a la farmacia Por otro Porque ya os digo Es un producto Que me ha enamorado Las esencias Como os digo Pertenecen al grupo De productos De belleza Coreana Y lo utilizan Para hidratar La piel Para aportar Ese extra Hidratación En la piel Esta en concreto Deja la piel Bueno Con un confort Nada más Que te la pones Te la aplicas Se nota la piel Súper confortable Hidratada Deja la piel También como Muy iluminada Pero Por tratamiento O sea Porque trata la piel No porque tenga nada Que la ilumine Y la verdad es que Ya os digo Os la recomiendo Muchísimo Como os digo Es de la marca Filorga Filorga También es una Marca de Farmacia Y para farmacia Y bueno Me chifla Esto es que No puedo vivir Sin este producto Así que si no lo habéis probado Corred ahora mismo A la farmacia No, no me hagáis caso Pero vaya que sí Probando Tenedlo en cuenta Ponedlo ahí En vuestra lista Para probarla Cuando podáis Porque os va a encantar Bueno Vamos con más cositas De tratamiento Que he terminado Os enseño El serum El serum Cevip También de la marca Sesderma Esto es un serum De vitamina C Como veis Está terminadito Y bueno Pues es un serum Que me encanta Que yo gasto Hace ya Bastante tiempo Y me gusta utilizarlo Con este otro serum Que también he terminado Que es Acela Ruf También de Sesderma Este combo Lo utilizo Por la noche Y lo utilizo Para prevenir Las manchitas Y me va De maravilla Hace la Ruf Como os digo Es un serum Despigmentante Y bueno Junto con Cevip Que lleva vitamina C Que lo que hace Es también Pues la vitamina C Aparte de dar Mucha luminosidad En la piel Pues es un antioxidante De la piel Nos ayuda también Con los radicales libres Y a prevenir El tema de las manchitas La vitamina C En este serum Va también Encapsulada O sea No es vitamina C Pura Con lo cual Se puede utilizar Sin ningún problema Yo de todos modos Nunca salgo a la calle Sin protección solar Pero que se puede utilizar Perfectamente Durante el día Y bueno Pues es un combo Que como os digo Yo utilizo Por la noche Algunas veces También me pongo Cevip Por las mañanas Porque me gusta mucho Ese olorcito Que tiene como a mandarina Y bueno Pues me encanta Me gusta tanto Que para que veáis Mirad Aquí tengo Estos dos Que también Os lo enseñé En un haul Este es Uy por qué No lo puedo Este es el Acela Group Que está enterito Porque lo he empezado Hace nada Hace unos días Y este es el otro Y este es el otro El de Cevip Que es el de vitamina C Que también lo he empezado Hace muy poquito Así que si Me gusta muchísimo Como veis Ya tengo el repuesto Y os lo recomiendo También mucho Otra cremita corporal Que he terminado Es esta crema de aquí Que me encanta Y esto tiene un olor Que me encanta Me gusta muchísimo Huele a almendras Porque bueno Es un concentrado De almendras dulces Como os digo Es de la casa L'Occitane Y me gusta muchísimo Siempre Normalmente Con las cremitas Juego Con estas dos La de L'Occitane O la de Colistar Esta me gusta muchísimo Ahora en verano Por el tema De lo que os digo De las chispitas doradas Que deja Esas chispitas doradas Tan bonitas En la piel Pero esta otra La verdad es que también Deja la piel Súper hidratadita Y lo que os comento El olor es súper rico Así que sí Muy recomendable El siguiente producto Que os enseño Que he terminado Es este jaboncito facial De la marca Garnier Este es del gel limpiador botánico Con hoja de té verde Y pone que el 96% Es de ingredientes naturales La verdad es que es un jaboncito facial Que bueno Si no queréis gastaros mucho dinero Es un jabón que es económico Y la verdad es que va Funciona súper bien Yo este lo he terminado de gastar Junto con Carmen Lo hemos estado utilizando las dos Y me gusta muchísimo ¿Volveré a comprarlo? Bueno Ahora mismo no Porque tengo otros jabones faciales Que bueno Me gustan lógicamente más Porque bueno No es el de Elizabeth Zardem Iluminador Que ese me encanta Pero claro Vale dos o tres veces más De lo que vale este Y luego estoy con otro De la marca Origins Que ese también me gusta muchísimo Que es especial Para pieles mixtas Y balancea Lo que es la zona De la cara O sea Lo que es la piel mixta La zona té La deja No tan grasita Y es Más gentil Con la zona De las mejillas Que está más sequita Y otro de Origins Que también me encanta Que el de Origins Lo utilizo Por las noches Con la Clarisonic Y bueno Este os lo recomiendo Pues eso Si estáis buscando Un jaboncito facial Que no sea muy caro Pues este desde luego Os lo recomiendo Funciona muy bien De verdad Y de precio Está también Estupendo Y Garnier Pues podéis encontrarlo Fácilmente En cualquier supermercado Así que bueno Muy recomendable Y ya me quedan Cuatro cositas De maquillaje Que son En primer lugar Dos máscaras De pestañas Esta es la MAC In strength dimension 3D black Que sabéis Que es una máscara De pestaña Que a mi Me gusta mucho Lo que no me gusta De esta máscara Es que al sacar El buquillón Sale con muchísimo Muchísimo producto Y luego hay que estar Todo el tiempo Rebañando En el borde Del botecito Y eso es Lo que no me gusta De esta máscara Pero el efecto Que deja en la pestaña Me encanta Y luego Otra máscara Que he terminado Es esta De la marca Lancôme Que es La Inox Drama Que esta Ni fun y fa Esta la verdad Es que No voy a volver A comprarla Porque no me ha hecho Mucho tilín Tiene este buquillón Así que va Como curvadito Pero No sé No es una máscara No sé Que ni frío Ni calor Y para el precio Que tiene Pues la verdad Es que no No os la recomiendo La de MAC Sí Pero Con esa pega Que le pongo Que tengáis en cuenta Que deja unas pestañas Muy bonitas Muy tupidas Largas Negras Pero Al sacar El buquillón Sale demasiado producto Y hay que tomarse Un poquito de tiempo Para limpiarlo Y que no se quede La pestaña Luego apelmazada Pero si no Pero vaya Salvo eso Es una máscara Que a mí me encanta Y que sí que os recomiendo Y bueno Os enseño ahora Este lápiz De cejas Que es de la marca Kat Von D Es el Signature Brown Y la verdad Es que este lápiz Me ha encantado Bueno Como veis Ya es un lápiz Retractive Ya no tiene Absolutamente nada Me gusta la forma Que tiene el lapicerito Que es como sesgada Y la verdad Es que Para ir pintando Los cabellitos Es muy fácil Y va genial Lo que es la dureza De la mina Me parece que está Súper bien No es ni muy blandita Ni muy seca Tampoco Ni muy dura Que tengas que Ejercer mucha presión Y bueno Pues es un lápiz Con el que volvería A repetir seguro Y que os lo recomiendo Vamos Al cien por cien Esto fue Un regalito Que me hizo Un amigo mío Que se llama Sergio Que es un crack Del maquillaje Y bueno No creo que él Me esté viendo Pero su mamá Que es Ana Así que me está viendo Así que Ana Un beso mi niña Que te quiero mucho Y ya para terminar El último producto Que queda en la bolsita Es este pegamento De Duo Que es el pegamento Que es libre De lápiz Viene así Con un pincelito Yo normalmente Bueno normalmente El pegamento Que uso siempre Para las pestañas Es el pegamento De Duo Utilizo tanto Este Que es libre De lápiz Como el otro Azulito El de siempre Este me gusta muchísimo Pero es verdad Que no pega Tanto Como el otro Azul Este siempre Yo lo he llevado En mi maletín Cuando he ido a trabajar Porque bueno Pues si hay una persona Que se analifica Al látex Pues lógicamente No puedo ponerle El otro Así que pongo este Y la verdad Es que me gusta mucho La aplicación Es muy fácil Porque trae Pincelito Con lo cual Es muy fácil Para poner En la bandita De la pestaña Y el otro Ya sabéis Que no lleva pincel Que es un tubito De pomada Y es más engorroso A la hora De poner El pegamento En la pestaña Pero vaya El otro Pega más Si no tenéis problema Con el látex Os recomiendo Más el azul Porque da más fijación Pero si sois alérgica Al látex Pues os recomiendo Mucho este pegamento Que ya os digo Es el dúo El que es verde Que trae el pincelito Y que es libre De látex Y bueno Pues ahora ya Si que si Aquí está La bolsita Ya Os he enseñado Todo lo que tenía Para enseñaros Todos los frutos Que he terminado Que son un montón He terminado Un montón de productos Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Que os hayáis entretenido Que si estabais así Así con alguno de ellos Pues os haya aclarado Alguna duda Y nada más amores Que os quiero muchísimo Si me estás viendo Y no te has suscrito Al canal Ya sabes Dale al botoncito De abajo Donde pone suscribirse Una manita para arriba Si te ha gustado Y nos vemos Muy prontito En el siguiente vídeo Chao